¿Qué tal amigas? Yo soy Rocío y esto es Rizas Rizos en Español y en el video de hoy voy a probar el tratamiento de aloe vera, la máscara de aloe vera. Yo he escuchado que este tratamiento es fenomenal, especialmente si estás tratando de crecer el cabello un poco más rápido, un poco más fuerte, un poco más largo. Y como la semana pasada empecé mi reto de Length and Strength Challenge para crecer mi cabello un poco más rápido, entonces hice probar este tratamiento inmediatamente. Así que hoy voy a enseñarles cómo hacerlo, también les voy a explicar los beneficios de este tratamiento y les voy a hablar un poco sobre mi experiencia. Así que vamos a empezar. Bueno, obviamente necesitarás una hoja de aloe vera. Compré el mío en Walmart, pero también puedes comprar el tuyo en Whole Foods. Por esta primera vez solo voy a usar aloe vera. No voy a incluir ningún otro aceite en el tratamiento hoy porque realmente quiero ver qué hace sin agregar nada y cómo reaccionará en mi cabello y cuero cabido a sí mismo. Otras cosas que sugiero, una tabla de cortar, un cuchillo de emparejamiento, una licuadora, voy a usar mi Magic Bullet. También querrás forzar esto de alguna manera y la mejor manera que yo he visto hasta ahora ha sido panty medias. Esta caja lo compré en Walmart, fue como 3 dólares por un paquete de 6 y cuando voy a colarlo lo pondré en este tazón para mezclar solo porque tenía este pico que ayudará a llevar el jugo del tazón a esta botella de aplicación. Esta es una botella que tuve de otro enjuague que me mandaron, lo lavé muy bien y aplicaré mi tratamiento de aloe vera en esto. Así que comencemos con los pasos. Entonces, con toda esta hoja, básicamente vas a cortar esta parte blanca primero y déjame explicar qué vamos a usar. Esta parte por dentro, pegajosa como baba, es el jugo de aloe vera que usaremos en el tratamiento. Así que déjame mostrarte la forma más fácil de sacarlo. Hay que cortar la hoja en secciones más pequeñas, luego cortar los lados espinosos y luego tallar primero el lado más plano de la hoja. Pero tenga mucho cuidado porque el gel es muy viscoso y resbaladizo. Y bueno, luego puedes tallar el lado más redondeado de la hoja. Luego simplemente arroja tu bondad pegajosa de aloe vera en tu batidora o licuadora o lo que estás usando. Se dice que el aloe vera es el remedio perfecto para detener la caída del cabello y ayuda a promover el crecimiento del cabello. Tiene propiedades antimicrobianas y antiinflamatorias y también contribuye a aumentar el flujo sanguíneo. La circulación sanguínea a los folículos pilosos es crítica para el crecimiento del cabello. Esto es importante porque un cuero cabelludo y un folículo piloso inflamados agregan más estrés al folículo del cabello. Lo que hace que el crecimiento sea más lento y que el cabello sea más débil en salud. Las sustancias curativas en la aloe vera pueden curar los folículos pilosos dañados y aumentar sus funciones de producción del cabello. El gel de la planta puede descomponer las células muertas de la piel e hidratar los tejidos circundantes. Ahora, una vez que lo mezclas todo, obtendrás este gel espumoso pero más líquido. Ahora, como usé esta taza con la que venía mi Magic Bullet, simplemente coloqué la media alrededor de la abertura y volteé la taza para volcar el gel en el tazón. Este fue mi intento de forzar el aloe vera. Creo que necesitaba una media mejor o un mejor método para esforzarlo porque esta vez sentí que todito salió. La razón por la que esto es muy importante es porque si no se tensa lo suficiente, quedarán pedazos de aloe vera en tu cabello que solo parecen escamas. Pero más sobre eso en unos minutos. Lo vertí en la botella de mi aplicador, me lavé el cabello muy bien y aquí vamos. Bueno chicas, acabo de lavar mi cabello y ahora voy a aplicar el tratamiento de aloe vera. Esto es lo que tengo. Esa hoja que yo tenía solo me dio esto. Lo que voy a hacer es aplicarlo directamente al cuero cabelludo porque como no tengo mucho, no quiero gastarlo todo aplicando al resto de mi cabello. Ahora entiendo por qué la gente echa un poco de aceites a este tratamiento porque así me imagino que da un poco más de líquido para aplicar, pero no sé. A mí no obvio en agregar un poco más de aceite da más beneficios. De nuevo, siendo esta mi primera vez, creo que estaba tratando de ser estratégica con la cantidad de tratamiento que usé en el cuero cabelludo. Me encontré aplicándolo en tantas partes del cabello como pude y luego masajeándolo muy bien en mi cuero cabelludo. Ahora, definitivamente podía sentir que mi cuero cabelludo estaba bastante saturado con el aloe vera. Y para mi sorpresa, todavía me quedaba bastante. Entonces decidí aplicar el resto en secciones a mi cabello. Con cada sección, aplicaría más directamente sobre el cuero cabelludo. Hice masaje y luego vertiría un poco más a mis palmas y me lo pasaría por el cabello. Luego tomé mi cepillo Demin para alisar mis rizos, torcí esa sección de cabello, la aseguré con un clip y pasé a la siguiente sección. Y justo antes de terminar, me di cuenta de que me sobró mucho más. Así que pensé en agregar todito y volver a subir el cabello en clips. Luego cubrí mi cabello con alguna capa térmica. Ahora, en la mañana, disculpa mis bolsas bajo los ojos, esto es real, ¿ok? Pero solo me quité todas las capas de mis gorras y me quedé con rizos que todavía estaban un poco húmedos para mí. Y aunque al principio iba a enjuagarlo con solo agua, encontré muchos pedacitos de aloe vera en mi cabello. Y decidí lavarlo de nuevo usando un Conditioning Cleanser o un shampoo sin sulfatos. Bueno, chicas, hace una hora que lave mi cabello y por ahora tengo el cabello seco, pero se siente súper, pero súper suave. Mi cuero cabido se siente bien, pero bien, bien limpio. Yo entiendo, ya sé que este tratamiento no voy a ver resultados inmediatamente. No voy a ver que mi cabello va a crecer inmediatamente después de solo usarlo una vez. Yo he visto videos de personas que han probado este tratamiento y que sí funciona muy bien si lo hagan cada semana. Ya mencioné que voy a tratar este tratamiento una vez al mes porque estoy tratando otros métodos raros. Como este reto es de tres meses, cada mes voy a tratar otro método raro. Pero este tratamiento de aloe vera lo voy a hacer cada mes durante este reto. Pero después de este reto lo voy a tratar de hacerlo cada semana porque sí me gustó mucho cómo me quedó el cuero cabido. Y a ver, bueno, como se siente muy suave ahorita, me imagino que con mis productos para definir los rizos, mis rizos también se van a ver y se van a sentir más suaves. Ahorita voy a aplicar mis productos para definir mis rizos y así me veo un poco más presentable para terminar este video. Ok, so, dame un momentico. Aquí estoy con mi cabello un poco más arreglado. Pero eso fue todo. Si les gustaron este video, por favor, dale dedito arriba. Y no se les olviden de suscribir a este canal si no lo han hecho todavía. Solo tienen que apretar al botón rojo que dice subscribe. Y después de apretar a ese botón, tienen que apretar a la campana. Porque la campana es lo que te va a dar las notificaciones cada vez que yo subo un video nuevo aquí en YouTube. Déjame saber en un comentario abajo si vas a probar este tratamiento o si tienes otro tratamiento en tu mente que conoces que tiene que ver con crecer el cabello un poco más rápido. Las quiero muchísimo. Un besito y nos vemos en el próximo video. Bye.